Con su destino aún sin definirse, Mario Balotelli celebró su cumpleaños 25 en compañía de algunos amigos, quienes bañaron al italiano con champán. El delantero, nacido en Palermo, compartió en su cuenta de Instagram el video del momento en que es duchado, además de algunas fotografías de su pastel de cumpleaños. En el plano profesional, quien era considerado hace algún tiempo como el futuro crack del fútbol mundial, no tiene definido su destino y tras no ser considerado en el Liverpool, parece que regresará al fútbol italiano.